Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús propuso a la gente esta parábola el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras todos dormían vino su enemigo sembró cizaña en medio del trigo y se fue cuando creció el trigo y aparecieron las espigas también apareció la cizaña los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron Señor no había sembrado buena semilla en tu campo cómo es que ahora hay cizaña en él él les respondió esto lo ha hecho algún enemigo los peones replicaron quieres que vayamos a arrancarla no les dijo el dueño porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces diré a los cosechadores arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos este evangelio así que nos ayuda a interpretar un poco cómo es nuestra vida nuestra vida así sobre todo en un aspecto de familia en un aspecto de iglesia en un aspecto de nación de política es siempre así cuando hablamos de cizaña no es cuando llamamos la atención y decimos que las cosas están mal no es que no te gusta nada sino que uno tiene que mirar entonces cómo lo estamos haciendo eso también es muy importante pero el cizañero es el que quiere destruir luego por completo nosotros aplaudimos y decimos las cosas que están bien cuando están bien no hay por ahí ningún problema pero esas cosas que se llaman la atención es para que cada uno reflexione en su conciencia porque es tu conciencia el mejor policía nadie es mejor policía que tu propia conciencia así es que vamos a tranquilizarnos y vamos a mirar desde ahí así que no podemos preocuparnos yo una vez por ejemplo me encontré con una persona y yo no le dije nada todavía y me dice Dios sabe todo Dios sabe todo Dios sabe pues yo le dije pero él habrá pensado que le iba a decir algo con respecto a todos los problemas que había eso eso y todo eso era Dios sabe Dios sabe todo Dios sabe todo lo bien que estoy haciendo no sé una cosa así me dijo yo ni toqué el tema todavía ni iba a tocar ese tema sé que otras cosas bueno pero queridos hermanos es muy muy importante que nosotros entendamos aquí porque esta parábola aquí está el trigo y la cizaña trigo y la cizaña el Señor nos invita a plantar el trigo a hacer el bien a buscar verdaderamente el bien de nuestra familia a buscar el bien de nuestra sociedad a buscar el bien que nos ayuda a nosotros verdad para que podamos caminar siempre y hacer las cosas como tienen que ser y bueno así entonces aquí Jesús propone ante la gente toda esta parábola y dice nosotros plantamos y sí seguramente que plantamos y esperemos que todos estemos plantando el bien pero dice mientras dormía mientras todos dormían vino su enemigo sembró cizaña en medio del trigo y se fue a veces el que te planta el mal sembró ahí y se mandó a mudar y esto es lo que sucede cuando creció el trigo aparecieron las espigas van creciendo juntas ahora algunas veces también nosotros somos o podemos ser impacientes pero aquí el Señor como seña de esa y seña de atención nuestro camino nuestra vida la manifestación del bien y la manifestación del mal siempre se darán en nuestra vida en nuestro caminar o sea no es que hay un tiempo que solo es el bien y un tiempo que solo es el mal sino que siempre vamos a encontrarnos entre el bien y el mal si uno tiene los criterios del evangelio ciertamente que va a saber sortear todos estos problemas lo que nosotros buscamos es la construcción del reino de Dios es decir hacer el bien procurar vivir bien procurar desarrollar las cosas como tienen que ser de acuerdo a los criterios y valores del Señor y cuando crece el trigo y aparecen estas espigas aparece también la cizaña y nos preocupamos y decimos vamos a arrancar patrono y enseguida como es que ahora hay cizaña en él eso lo ha hecho algún enemigo quieres que vayamos a arrancar la patrón o sea queremos arrancar el mal ¿verdad? porque sin embargo les dijo mejor que no no porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo hay que pelear en la cancha entonces en la cancha se conocen los pingos llega Martín Fierro en la cancha se conocen a los pingos ¿qué clase cristiano sos? ¿qué clase cristiano somos? ¿será que somos capaces de luchar contra las cizañas? ¿será que somos capaces de vencer a las cizañas? el resultado final y bueno esto es de película ¿verdad? como siempre toda película termina bien normalmente ¿verdad? esperemos que aquí nuestra vida también toda película de nuestro caminar en la vida cristiana termine bien por favor porque entonces dice la cizaña se lo ata y va al fuego al infierno no ha hecho o no es su función justamente esta de destruir a pesar de que está destruyendo al bien pero cuando uno está fortalecido ciertamente que el bien triunfa así que sepamos luchar seamos fuertes la cizaña y el trigo estarán siempre juntos creciendo tenemos que ser conscientes de eso y por eso tenemos que abrir los ojos para poder luchar contra todo cizañero que así sea que así sea la cizaña esta真的 ruta te razón que así sea tú ざ ria 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 tú lo